¡Belma! ¡Ya llegué! Estas son las 23 cosas que ustedes no sabían de Los Picapiedra. ¡Yabatabatú! Los Picapiedra es una serie de animación creada por Hanna Barbera Productions el 30 de septiembre de 1960 para la cadena de televisión ABC. El último capítulo de la serie fue emitido el 1 de abril de 1966. La serie tuvo en total 166 capítulos. Los Picapiedra es considerada una de las series de animación más populares de la historia. Hasta el día de hoy existe gran interés en ella y sigue teniendo una gran audiencia, con una popularidad que traspasa generaciones. En un principio la serie se iba a llamar The Flagstones, pero finalmente su nombre en inglés se cambió a The Flintstones. La traducción de la palabra flagstone en español es losa. La historia se centra en la vida cotidiana de dos familias, los Picapiedra, Vilma, Pedro, y sus amigos, los Mármol, Betty y Pablo, quienes viven en la ciudad de Piedradura. La historia de los Picapiedra es un reflejo de la vida que llevaban las personas de clase media en el siglo XX. Pese a que era una serie animada, los Picapiedra tenían temáticas para adultos. La explotación laboral, los conflictos de Pedro y Pablo con su jefe, el consumismo de Vilma y Betty, la infertilidad o la llegada de un bebé a la familia, eran temas que tocaban la serie frecuentemente. Los nombres originales en inglés de Pedro y Pablo son Frederick Fred Flintstone y Bernard Bernie Rubble. Al contrario de lo que muchos tienen en mente, al principio Pedro y Pablo no eran compañeros de trabajo en la serie original. De hecho, nunca se supo exactamente en qué trabajaba Pablo. Pedro, en cambio, era un obrero de construcción que trabajaba en una cantera. Pese a que la serie se desarrollaba en la edad de Piedra, había muchos objetos o lugares que existían en el siglo XX. La mayoría de estos objetos tecnológicos funcionaban con la ayuda de animales, como el dinosaurio grúa que ocupa Pedro en el trabajo. También habían centros comerciales, salones de belleza, bancos y muchos lugares más. En los Picapiedra, los humanos conviven con animales actualmente extintos, como mamuts, tigres dientes de sable e incluso distintos tipos de dinosaurios. Además, los nombres de los aparatos eran muy peculiares. Por ejemplo, el cuernófono, los piedrólares o los troncomóviles. La relación de Betty y Pablo era mucho más cariñosa que la de Pedro y Vilma. Esto se debe al carácter más dulce que tenían ambos, a diferencia de sus amigos. Betty es muy tierna con Pablo, a quien llama cuchicuchi. Betty era infértil, lo cual era motivo de tristeza para la pareja. Un día encuentran a un niño abandonado fuera de su casa y deciden adaptarlo. Pero para lograrlo tienen muchos problemas. Incluso se enfrentan a un conflicto legal entre el abogado Perry Piedrota. Finalmente ganan y pueden adoptar oficialmente al bebé, a quien llaman Bam Bam. Pebbles es la bebé de los Picapiedra. Es una niña traviesa y muy alegre. Por otro lado, Bam Bam es un niño con extraordinaria fuerza. Ambos son muy amigos. Y más adelante, en un spin-off de la serie donde nos muestran su adolescencia, ambos se convierten en novios. Hubo muchos spin-offs de la serie. Uno de ellos fue Pequeños Picapiedra, que comenzó a emitirse en 1986 y mostraba a Pedro, Vilma, Pablo y Betty como niños y viviendo diversas aventuras todos juntos. Mucho antes de casarse. Otro spin-off es The Pedos and Bam Bam Show, donde los bebés ya eran adolescentes y vivían con sus amigos. En esta serie de Pedos dice Java, Java, Doocy, cada vez que está contenta. Una frase muy similar a la de su padre. Los Picapiedra tenían el récord de la serie animada más larga, hasta que fue superada por Los Simpsons. Esta última serie está fuertemente inspirada en Los Picapiedra. De hecho, Los Picapiedra fue la primera serie animada en hacer parodias de personajes famosos de la época. Incluso varios fueron invitados a poner sus voces e interpretarse a sí mismos en la serie. Recurso que se repetiría años más tarde en Los Simpsons. El primer live action de Los Picapiedra se estrenó en el año 1994. El film recibió malas críticas, pero fue en éxito en taquilla. Esta película fue producida por Steven Spielberg y dirigida por Brian Levan, quien años más tarde dirigiría otra película con actores reales basada en la serie animada Scooby-Doo. Un segundo live action se estrenó el año 2000, Los Picapiedras, Viva Rock Vegas. Es la especie de precuela de la película anterior. El cast de los actores que interpretaban a los personajes principales fue completamente renovado. Algunos de los personajes secundarios más conocidos del universo de Los Picapiedra son Capitán Cavenícola, ¡Ey hijo! unos superhéroes de la edad de Piedra y el extraterrestre Gazú, que solía meter en problemas a Pedro y Pablo. Cada vez que Pedro está contento grita, ¡Yabba, yabba, du! su expresión más famosa. Otro momento muy reconocido ocurre cada vez que Pedro llega a casa y desde la puerta grita, ¡Viva, ya llegué! O en general, cada vez que grita el nombre de su esposa. Los Supersónicos, otra exitosa serie de Hanna Barbera, replicó la misma fórmula de Los Picapiedras. Pero muy por el contrario, la historia se desarrollaba en un mundo muy futurista. Hay una película en 1987 en la cual la familia Sónico viaja al pasado y conocen a Los Picapiedras. Bueno, The Players, estas fueron las 23 cosas que ustedes no sabían de Los Picapiedras. Espero que lo hayan disfrutado. No debían regalarme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a The Players si todavía no lo han hecho y comentarnos aquí abajo que les gustaría ver en un siguiente episodio. Si usted no ha visto Los Picapiedras, debe verla, porque de verdad es una super buena serie y muy entretenida recordando viejos tiempos. ¡Que estén muy bien! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!